Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo os vamos a enseñar la forma correcta de realizar la medida de la presión arterial. La hipertensión arterial es una de las patologías más frecuentes y es uno de los factores de riesgo cardiovascular que podemos controlar desde casa. De hecho, hay ciertas personas a las que les conviene realizar esta medida en casa porque así eliminan el llamado efecto de la tablanca. Y es que les sube un poquito la tensión cuando venga a aparecer al sanitario que va a realizar la medida. Lo principal es tener un tensiómetro homologado, da igual que sea automático o manual. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que si tenéis un tensiómetro manual necesitarás que la medida la realice otra persona porque tendrá que escuchar la tensión por medio de un fendoscopio. En el mercado vamos a encontrar tensiómetros de muñeca y de brazo, si bien el de muñeca puede dar resultados menos fiales. En este caso, para realizar la medida vamos a utilizar un tensiómetro manual de brazo como este. Pero independientemente del tipo de tensiómetro que tengáis, las recomendaciones son las mismas. Antes de realizar la medida se recomienda no haber ingerido alimentos o haber realizado algún ejercicio físico intenso. Tampoco es conveniente tomarla si se padece algún tipo de dolor o angustia y si sentimos la necesidad de orinar lo haremos, ya que esto puede alterar el resultado final. También evitaremos consumir alcohol, café, tabaco o medicamentos que puedan afectar a la presión arterial en los 30 minutos aproximadamente previos a la toma. Y durante la medida de la presión arterial es importante elegir un ambiente tranquilo, sin ruido y con una temperatura agradable. Es conveniente realizar la medida siempre en el mismo momento del día. En cualquier caso, seguiremos las instrucciones del equipo de medida y usaremos un manguito de tamaño adecuado a nuestro brazo. Nos sentaremos en una silla cómoda, apoyando la espalda y evitaremos cruzar las piernas. Realizaremos las tomas de la presión arterial en el brazo que ha dado las cifras más altas. Este es el brazo control. Si no conocemos cuál es, realizaremos la medida en ambos brazos y en el que da un valor superior será donde siempre realizaremos ya la medida. Esta ligera diferencia de valor entre un brazo y otro es completamente normal, no os asustéis. Bien, pues con el brazo extendido sobre una mesa y superficie plana, sin ropa que lo oprima y a la altura del corazón, colocaremos el manguito ajustado, pero sin apretarlo demasiado, a unos 2 o 3 centímetros por encima del codo. El tubito que sale del manguito debe estar centrado en el brazo y dirigido hacia la palma de la mano. En esta posición reposaremos aproximadamente unos 5 minutos si es posible antes de efectuar la medida. La persona encargada de tomarnos la tensión ya puede comenzar la medida. Sin un tensiómetro automático, bastará con que pulsemos el botón de inicio. No debemos hablar ni mover el brazo mientras estemos realizando la medida. Si vamos a repetirla, hay que dejar transcurrir al menos 2 minutos entre una y otra y una vez terminado, anotaremos el resultado, así como la hora a la que hemos realizado la medida. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad y ante cualquier duda, acude a tu farmacia.